Los sueños de Dios no los destruye el hombre Es el título para el día de hoy Y este capítulo 37 de Génesis Comienza con un resumen de la vida de Jacob Y dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre Y a partir del versículo 2 habla sobre cómo fue criado José Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de la edad de 17 años ¿Cuántos años? Era un chamaco, era un chavito 17 años Apacentaba las ovejas con sus hermanos Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa Mujeres de su padre E informaba a José su padre la mala fama de ellos O sea, la mala fama de sus hermanos Los que son varios hermanos saben que siempre hay un hermano Que es el que lleva y trae todo Los mensajes al papá o a la mamá ¿Le ha pasado eso sí o no? O sea, que usted de repente era Por eso no dice nada ¿Ah? Los veo sonriendo O sea, significa que posiblemente sea usted Pero no vamos a predicar de usted Si no vamos a predicar de José Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente José fue el hijo mayor de Rebeca Ya sabemos que Rebeca fue la esposa preferida de Jacob Él nació cuando ya Jacob era viejo Aproximadamente unos 60 años de edad Y por algunos años José al parecer gozó del amor de su madre Lamentablemente siendo pequeña En el momento que iba a dar a luz a su otro hermano A Benjamín Su madre Rebeca fallece Y a partir de esa fecha La crianza de José Pues había estado a cargo de su padre Jacob Con la ayuda de otra de sus mujeres Probablemente Vila la que era la sierva de Raquel Así que a los 16 años de edad La vida de José ya estaba establecida Y Moisés destaca algunas características de su vida En primer lugar nos dice que José era un pastor de ovejas Lo que leímos en el versículo 2 Y esto nos podría hacer recordar algunos otros grandes siervos de Dios Por ejemplo Moisés fue un pastor de ovejas David fue un pastor Entonces parte de la formación de José Tuvo que ver con aprender a cuidar las ovejas No fue un pastor de ovejas No fue un ocioso No fue un nini Fue uno que se esforzó en trabajar Su padre lo crió y le dio un ejemplo Y dijo esto tienes que hacer Ahora los padres mandan Y los hijos dicen No, no quiero ¿No le pasa eso a usted? No, no quiero Es más Hay hijos que hacen gastar a sus padres grandes sumas de dinero Porque quieren estar de repente en el lugar de prestigio Pero en el primer semestre o dos o tres semestres Se dan cuenta No, eso no es para mí Sin embargo ya desperdiciaron todo ese dinero Pero no vemos eso Sino que acá A los 16 años o 17 años de edad José ya era una persona que estaba produciendo algo Y no lo hacía solo Acá dice que lo hacía con sus hermanos Cuando vemos esto Indica que cada uno tenía algo que hacer dentro de ese trabajo Que desde luego no es nada fácil Así que desde José desde muy joven Desde muy niño Un adolescente Él aprendió a trabajar Y no solamente aprendió a trabajar Sino aprendió a ser responsable El texto indica que José estaba con los hijos de Bile Y con los hijos de Silpa Es decir, con Dan, con Estolí, con Gar Y Acer ¿Por qué no menciona a los hijos de Lea? Recuerdan Rubén que fue el mayor de ellos Quizá por eso No porque eran mayores Y por ende ellos ya estaban casados Y estaban viviendo independientemente Ahora Dice en segundo lugar Que José informaba a su padre Jacob Sobre el mal comportamiento De sus hermanos Las escrituras nos dicen que José contaba a su padre De esas andanzas de sus hermanos Informaba A esta palabra informaba Viene del hebreo divá Que significa hablar mal de Con el fin de desacreditar Y eso fue Justamente Cuando ustedes recuerdan Ahí en números 13 Cuando los espías fueron a reconocer A la tierra de Canaán Cuando regresaron Ellos que dice Informaron ¿Se acuerdan? Que dice informaron Pero no es que informaron No dijeron los datos verídicos Lo que hicieron es desacreditar El lugar que ellos habían visto ¿Por qué? Porque dijeron No hemos visto unos gigantes Y hemos visto aquello Y eso aquello No vamos a poder ¿Recuerdan? Y dice que informaron Lo que hicieron realmente No informaron Como la palabra Lo entendemos en el español Lo que realmente es desinformaron Entonces lo que Moisés Da a entender Entonces Es que José no informaba Con el término informar Que conocemos en el español Sino que José estaba chismeando O José estaba calumniando A sus hermanos Tal vez hacían algunas cosas malas Pero José Lo que Lo hacía de manera exponencial La forma como transmitía Y muchas veces Eso también hemos visto Que sucede En aquellos Que se dicen Hijo de Dios Ahora ¿Qué podemos nosotros Decir al respecto A este comportamiento? ¿Hizo bien José Al informar a su padre De las malas acciones De sus hermanos? Por un lado Sabemos que Los hijos de Jacob Pues no eran Una perita en dulce No eran unos santos Dos hijos ¿Ustedes recuerdan? Simeón y Leví Fueron responsables De la masacre Allí en una ciudad Eso lo vimos En el capítulo 34 Otro hijo Rubén el mayor Cometió incesto En el capítulo 35 Y Judá Tuvo relaciones sexuales Con su nuera Dejándola embarazada Eso va a estar más adelante En el capítulo 38 Es decir Mire que otras cosas Habrían podido hacer Los hijos de Jacob En su juventud Es decir No eran Los ejemplares Que podíamos nosotros pensar Así que todo eso Informaba José Pero lo hacía Con una mala intención O sea que tenemos Que entender eso Podríamos pensar Que era importante Para Jacob Como padre Saber lo que Sus hijos Hacían Aunque también No leemos En ninguna parte Que él hizo Buen uso De esta información Corrigiendo Y formando A sus hijos Muchas veces Usted es informado Mire tu hijo Y eso Eso Ah si Ya le voy A decir Algo O No vas a ver La tele Una semana Pero apenas Llega a la casa Le está llorando Y está diciendo Ah para que no me fastidies Ah bueno Prendelo pues No te vuelves A portar mal Esa es una tontería De los padres Pero vamos a ver Las consecuencias Que vienen luego La pregunta importante Es ¿Cuál fue La motivación De José Al informar A su padre De las cosas malas Que hacían Sus medios Hermanos Porque no eran Hijos De padre y madre Como lo hemos visto Y el texto No nos dice Y por lo tanto Como la Biblia No nos dice Tampoco podríamos Nosotros Especular Lo que si podemos Decir Es que al llevar Esos informes De esa manera A su padre José Estaba actuando Neciamente Proverbios 10, 18 Dice El que propaga Calumnia Divá Es un necio Es la misma palabra La misma palabra Que se está usando Para decir Que José Informaba a su padre Divá El que propaga Calumnia ¿Se dan cuenta Que significa Calumnia Esa palabra El que propaga Calumnia Es un necio Y fue necio Porque no cambió El comportamiento De sus hermanos Y fue necio Porque provocó En ellos Que se levantara Una tremenda ira En contra de José Porque supongo Que no lo hizo Una sola vez Sino que lo hizo Reiteradas Oportunidades Sin embargo Como veremos A continuación Dios permitió Todo esto No porque Él no supiera Lo que estaba pasando Sino Para cumplir Sus propósitos Que incluían No solamente La formación Del carácter De José Sino la salvación De toda la familia De Jacob La transformación De sus hermanos Y la formación De la nación De Israel Porque de ahí Iba a salir Toda la nación De Israel Aquel pueblo Escogido por Dios Y nos podríamos Nosotros Poner a pensar Dios Como que medio Extraño Como va a levantar A su pueblo Escogido De ese tipo De gente Nadie En su sano juicio Haría eso Sin embargo Más adelante Vamos a ver Como sus hermanos Son transformados A raíz De estas circunstancias Como José mismo Lo expresó A sus hermanos Hermanos Perdón Años después Acerca del mal comportamiento De ellos Cuando ellos Lo vendieron A los madianitas Que lo que el hombre Hace para mal Dios Lo encamina Para bien Ustedes Buscaron Hacerme mal Pero Dios Lo tornó En bien Y eso Solamente Lo puede hacer Dios Lo único Que tenemos Que asegurarnos Es de confiar En el Señor Ahora De todos modos Aunque Dios Obró para bien La acción De José De calumniar A sus hermanos No fue buena Hermanos Y debemos aprender A no hacer Lo mismo Nosotros Porque muchos Podrían pensar José calumnió A sus hermanos Sin embargo Dios los usó Sin embargo Dios los bendijo Bueno voy a comenzar A calumniar A todo el mundo Para que me bendiga más No No Esa no es la idea Porque tú no has recibido Una promesa De parte de Dios O si Que Dios te va a bendecir A pesar de Porque además Tu papá No se llamaba Abraham Y no te tuvo Cuando tú Cuando tu padre Era mayor de edad Porque muchos Dicen Ah y como Salomón Tuvo mil mujeres Y acá A la justa Su una Porque tú no eres rey Ni te llamas Salomón Ni tampoco tienes La sabiduría Que tuvo Salomón Peor aún Ni trabaja Para completar Para una Imagínate para mil No sé mucho ¿No? Entonces Cuando una persona Comienza constantemente A hablar mal De otra persona Lo que está revelando Sabe que Es lo que hay en su corazón Desde luego Está revelando Las Este Esas malas actitudes No está revelando Desde luego Un buen corazón Cuando alguien Se porta mal La Biblia dice Que debemos Como hablar ¿Qué? Directamente De repente En el momento Está medio Enojado Y eso Hay que calmarnos De repente No hay momento Orar al Señor Que te dé palabras Que todo Vaya en calma Pero hay que hablarlo No lo hables Con el Facebook Habla con Dios Y habla con el hermano O con la hermana Y tampoco te pongas A hablar por el Facebook Esto que lo otro No Frente a frente Muchas veces Hermanos Como nos cuesta Eso Pero si somos Hijos de Dios A eso somos Llamados Tenemos que hablarlo Cara a cara Intentando Corregir Los errores De la otra persona En privado Y luego Orando por ellos Pidiendo que Dios Les ayude a cambiar Que así como La gracia de Dios Nos alcanza a nosotros Que también la otra persona Se vea pues Sea también Galardonador Con esa gracia Del Señor Pues sin embargo José Pues no hizo nada Y podríamos decir De alguna manera Que era un inmaduro Tenía 17 años Era un chamaco Con inmadurez Porque los adolescentes Son así ¿Cierto? ¿No saben? Bueno se los voy a decir Como son los adolescentes Si usted no sabe De repente Sus hijos están muy chiquitos Ya va a saber Lo que es bueno Si sus hijos Están entre la edad De los 11, 12 años Hasta los 19, 20 años El comportamiento es que Se creen bien grandes Cuando les conviene Y se creen bien chiquitos Cuando no les conviene ¿Por qué? Se muestran con ese comportamiento ¿Sabe por qué? Por la inmadurez Aunque hay algunos Que ya pasan hasta los 30 Y siguen inmaduros Ese es otro asunto ¿Verdad? ¿Conoce gente así? Pues ore por ellos ¿Verdad? Pero el Señor Haga un milagro Pero normalmente La inmadurez Solamente es en ese rango De edad ¿No? Entonces José tenía desde luego Mucho que aprender Para llegar a ser Un siervo útil Para Dios En tercer lugar Lo que vemos aquí Es que Él era el hijo favorito De Jacob En estos años José No era el único Culpable del mal comportamiento Sino que su padre Jacob No ayudó en absoluto ¿Por qué? Porque en lugar de Poder ayudarle De corregirlo Era el engreído Era el favorito Dice Él mostró una gran preferencia Por su hijo José Fíjense Dice el versículo 3 Amaba Israel a José Más que a todos sus hijos Y la razón Ahí mismo lo dice En el versículo 3 Porque lo había tenido En su vejez No era simplemente Porque José fue El hijo de De Raquel La esposa preferida De Jacob Este efecto especial De Jacob por José Fue porque nació Cuando él tenía Más o menos 60 años Y lo amó tal vez Como un hombre Ama a un nieto ¿Qué hacen los abuelos? Son pasalones Con los nietos ¿Sí o no? Pues así Más o menos Yo me imagino ¿Verdad? Que era Este Jacob Con José Y por lo tanto Aunque José Pues a veces Podría portarse mal Muchas veces Los abuelos ¿Cómo se comportan? Le pasan todo A los nietos No pobrecito No sabe lo que hace Mira No te portes mal No Es un bebé Ya Como que tremendo viejazo Pero se portan así Ay es que no sabe ¿Cuántos años tiene? Pues tiene seis Seis Ya sabe hacer lo bueno Y lo malo Y también sabe mentir Y sabe poner cara De inocente Pues sí Los que no tienen hijos Vayan aprendiendo eso Sí hermanos Entonces Entonces Aquí Sabemos que Aquí vemos una situación En la cual Jacob No supo poner En orden A su propio hijo Sabemos que El hijo menor de Jacob No fue José Sino fue Benjamín ¿Por qué no le favoreció A él? Pues no No sabemos Podría ser que Cuando nació Jacob Pues ya José era su favorito ¿Verdad? Y ya Entonces Y Benjamín Tal vez le hizo recordar A la muerte De su Amada Esposa Entonces Sin embargo Cuando Jacob Pensó que José había muerto Recién comienza a mostrar Favoritismo Con Benjamín Porque dijo Pues ya no tengo a José Ahora Pero eso lo vamos a ver Más adelante Está en el capítulo 42 Una de las expresiones De ese amor Fue El regalo que Jacob Le hizo A José De una túnica Muy elegante Y aquí en la versión Que tenemos nosotros Reina Valera Como muchas otras Traduce la palabra Hebrea Pak Diversos colores En el En el término En el idioma original Significa palma Y apunta a algo Extenso La túnica Que Jacob Le regaló A José Probablemente No O sea O no necesariamente Quisiera decir Fue de muchos colores Si no lo que está diciendo Que fue de manga Larga O quizás Una túnica Que se extendía A los pies Para que ustedes Tengan una idea En estos tiempos Las túnicas Vamos a decir Era un pedazo De tela Lo doblaban por la mitad Y en el centro Hacían un hueco Punto Se proponían Y esa era toda La túnica Pero esta túnica Era algo diferente No solamente Era así Sino que además Tenía las mangas Lo cual Le daba un significado Que Que la persona Que portaba Esa túnica Tenía una posición Importante Algunos comentaristas Indican que Una túnica De esas características Era lo que se le daba Al hijo mayor Indicando pues Su importancia Porque era el heredero Principal Nosotros sabemos Que luego del incesto Cometido por Rubén El hijo mayor Jacob perdió pues La confianza Totalmente en él Y entonces Podríamos pensar Que Jacob dijo No Como ya no tengo heredero Él será mi heredero Porque José Era el que quería más Años después Cuando estaba por morir Jacob le indicó A José Que él ocuparía El lugar Del hijo mayor Recibiendo Una doble bendición Eso vamos a ver En el capítulo 48 de Génesis Aún si ese fue El significado De la túnica De manga larga Indudablemente Era una Vestimenta elegante Era una vestimenta De distinción Así que hermanos Todo el mundo decía ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo Es como si Usted tiene una hija Favorita O un hijo favorito Y dice Hijo sabes que Vamos a comprarte ropa O hija Ven vamos a comprarte ¿En dónde mami? Pues como eres mi favorita Sabes que no le digas a nadie Pero vamos a ir a Palacio de Hierro Y a todos los demás En el mercadito La hija favorita Estrena Pero todos los demás Es de segunda Y de paca De la intermedia No de la buena calidad Porque saben Hay premium Y todo lo demás En las pacas ¿Verdad? Entonces Y ustedes se imaginan ¿Cómo se sentirían El resto de sus hijos? Eso es más o menos Lo que estaba haciendo La manera en que Jacob Muestra el favoritismo ¿Verdad? Podríamos decir que es Doblemente culpable Porque él mismo Sufrió los estragos Del favoritismo De su padre Isaac Cuando su padre Estaba vivo Y manifestó Que tenía favoritismo Sobre Esaú ¿Cómo se debe haber sentido? En ese momento Entonces Él pudo haber pensado Él pudo haber razonado Mi padre Esaú Mi hermano Esaú Fue favorito de mi padre Yo no voy a hacer eso Porque yo sé Que uno ¿Cómo se siente uno? Cuando hay un favorito Dentro de la familia Porque él mismo Lo había experimentado Es lo mejor Que pudo haber hecho Era haber sido justo Haber sido imparcial Con cada uno De sus hijos Pero lamentablemente No fue así Entonces Consecuencia De estas circunstancias Pues José Se ganó el odio De sus hermanos Quiero que sepan Amados hermanos Que el tener Un hijo favorito Siempre va a ser Un error En los padres Porque cuando Tiene favorito ¿Sabes qué? Te vas a enseguecer Y aunque tus padres Aunque tus hijos Hagan algo No, yo no creo Que lo haya hecho Y siempre tratas De minimizarlo El asunto Es que frente a Dios Cuando tengas Que dar cuentas Nadie podrá ocultar Lo que había En su corazón Ese es el gran asunto Nunca le hace bien Hermanos Tener un hijo favorito Lo que siempre va a provocar Es la indignación De los demás hijos Y siempre va a afectar La relación entre ellos Porque los hijos Muchas veces no le dicen Al padre Cuando están pequeños Ya le dicen Le sacan en cara Cuando ya están grandes Pero de pequeños No le dicen nada Pero entre ellos Se van a agarrar Ya escondidas suyas Con toda seguridad Entonces eso fue lo que pasó Entonces eso fue lo que pasó Entre Saúl y Jacob Y ahora Vemos que la historia Nuevamente se está repitiendo ¿Con quién? Con José Pero que a mayor escala El texto dice El texto dice En el versículo 4 Viendo a sus hermanos Que a su padre Lo amaba Más que a todos Sus hermanos Que dice Le aborrecieron Y no podían hablarle Pacíficamente Recuerden algo Toda acción Tiene una reacción Eso es así Sencillo El favoritismo de Jacob Produjo un tremendo Celo en el corazón Y en la mente De los demás hijos No podían hablarle Pacíficamente En el medio oriente El saludo Es Y era Shalom Que significa paz La palabra realmente Significa prosperidad Y tranquilidad Sus medios hermanos No deseaban eso Para José No le podían Decir Shalom Nunca iban a encontrar O ver una oportunidad Para que sus hermanos Le dijeran Shalom A José Aunque la historia Hermanos Que nosotros estamos Ahora estudiando Ocurrió hace Cuatro mil años Atrás Sin embargo Es bastante contemporánea Y hay muchas lecciones Que podríamos aprender En primer lugar Podríamos aprender El peligro De ser chismosos Ten cuidado Cuidado con tu lengua Hermano No escuches chismes No, no Yo estoy escuchando Para ver si oro por él Pero Dios sabe Que en tu corazón No ese es el propósito Porque ni siquiera Es una persona De espiritual Ni oras por ti Vas a querer Orar por los demás Es una forma de decirle No digo que todos No oran Sé que hay hermanos Y hermanas que oran Entonces En primer lugar Vemos el peligro De ser chismosos En segundo lugar El peligro De tener hijos favoritos Y en tercer lugar El peligro Del odio Entre hermanos Es muy peligroso Hermanos Hemos visto Que por el odio Hermanos Se han matado Unos a otros Se han difamado Unos a otros Por una herencia Hasta donde llega Sigamos avanzando Versículo 5 Al 11 Y soñó José Un sueño Eso es para rematarlo Fíjense ustedes Y soñó José Un sueño Y lo contó A sus hermanos Y ellos llegaron A aborrecerle Más todavía O sea Y a él le aborrecían Y ahora con el sueño Más Y él les dijo Oíd ahora este sueño Que he soñado He aquí que Atábamos manojos En medio del campo Y aquí que mi manojo Se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros manojos Estaban alrededor Y se inclinaban al mío Le respondieron Sus hermanos Reinarás tú Sobre nosotros O señorearás Sobre nosotros Y le aborrecieron Aún más A causa De sus sueños Y sus palabras Versículo 9 Soñó aún Otro sueño Y lo contó A sus hermanos Diciendo He aquí Que he soñado Otro sueño Y he aquí Que el sol Y la luna Y once estrellas Se inclinaban a mí Y lo contó A su padre Y a sus hermanos Y su padre Le reprendió Y le dijo ¿Qué sueño es este Que soñaste? ¿Acaso vendremos Yo y tu madre Y tus hermanos A postrarnos En tierra Ante ti? Y sus hermanos Le tenían envidia Mas su padre Meditaba En esto En medio Del odio Que le tenían Pues José Tuvo dos sueños Proféticos Los sueños Indudablemente Vinieron ¿De quién? Pues de Dios Y estaban relacionados El uno con el otro Y los dos sueños Indicaban Que muy aparte Del deseo de Jacob De darle A José La preeminencia El propósito De Dios Era que José Llegara A ocupar Un puesto De prestigio En el primer sueño Dice que José Vio un campo De cosecha En el cual Su manojo Se levantaba Y los manojos De sus once hermanos Se inclinaban Ante el suyo Ese sueño Indicaba que José Tendría la supremacía Sobre sus hermanos Él Iba a estar Por encima De ellos En el segundo sueño José dice que vio Al sol Y la luna Y a once estrellas Inclinarse a él Y su padre Si ustedes se dan cuenta Él entendió bien el sueño Significaba que un día Sus padres Y sus hermanos Iban a hacerle reverencia A José Es decir Este sueño Indicaba que un día Tendría la supremacía Sobre toda La familia de Israel Y la reacción De estos sueños Era de esperar Si ya lo Ya le tenían Este Envidia Ya Pues no hablaban Bien Ni siquiera le podían decir Chalón Pues con este sueño Peor No Pues creció Peor Más Los hermanos de José Se molestaron Tremendamente Dice Le aborrecieron aún más A causa de que De sus sueños Y sus palabras Primero no lo querían Era el favorito Pero no solamente el favorito Era el chismoso Verdad Vamos en orden Primero el chismoso Pues con eso se ganó Ya el rencor de los hermanos Nadie quería con él Segundo Era el favorito Pues el odio creció Y ahora con dos sueños más Pues el odio se fue hasta las nubes ¿No? Y le tuvieron envidia Dice Y aún su padre Se molestó con José ¿Qué sueño es este ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre Y tus hermanos a postrarnos en tierra Ante a ti? Hermanos A la luz de estas reacciones Nos preguntamos ¿Por qué Dios le dio a José Estos dos sueños? ¿Acaso no fue un peligro Para toda la familia? ¿Acaso Dios no sabía Cómo le odiaban sus hermanos? ¿No estaba Dios aumentando El problema del favoritismo De su padre Y de alguna manera Incitando a sus hermanos A odiarle Aún más a José? Estas preguntas Nos van a llevar A reflexionar un poco Más sobre este asunto De los sueños Lo primero que podemos decir Es que no era necesario Darle esos sueños A José A veces Dios da sueños Porque quiere que la persona Que tiene el sueño Haga algo Pero en este caso Pues no No fue así El cumplimiento De los sueños No iba a depender Ni siquiera De la obediencia De José Porque ya había Una promesa Antes de eso Entonces Nos podríamos Poner a pensar Si ya José de por si Estaba en aprietos Pues con el sueño Peor ¿No? ¿Por qué Dios Le dio esos sueños? ¿Acaso Dios No es tan sabio Como dice la Biblia Que es? ¿O Dios No tiene sabiduría? ¿O Dios Hace las cosas A lo loco? Pero parece Podríamos comenzar A pensar eso ¿No? Entonces Tenemos que recordar Lo que dice Santiago 1.13 Que Dios No tienta ¿A quién? A nadie Sabemos que Estos dos sueños De José Fueron Un pie de tropiezo Tanto como Para José Como para sus hermanos Quizás aún Para su padre Pero ese no fue El plan de Dios Eso fue lo que Satanás Hizo con los sueños Dios No los dio Para atentar a José Y a sus hermanos Para que ellos Actuaran mal Entonces ¿Cuál es el propósito De Dios En dar estos sueños A José? La pregunta es importante Porque Dios Nunca hace las cosas Sin un sentido Y entre los propósitos divinos Que podemos señalar Están los siguientes En primer lugar Dios le dio Los sueños a José Porque Dios Quería animar a José Porque imagínense Después de tanta incertidumbre Después de tanto rechazo De sus hermanos Porque Si él trabajaba Como pastor La mayor cantidad De tiempo ¿Con quién le pasaba? ¿Con su padre O con sus hermanos? Evidentemente Que con los hermanos Iba a escuchar El reproche Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y como que de repente José podría estar Medio aguitadillo Por ahí Por otro lado José era un adolescente Y su vida No había sido fácil En primer lugar Él perdió a su madre Cuando él todavía Estaba muy pequeño Pues si le hizo falta Ese amor Ese cariño de madre Durante los años difíciles De la pubertad Y la pre-adolescencia Y su padre De alguna manera Él trató de suplir Esa falta ¿Cómo? Haciéndolo su favorito Pero eso no le ayudó A José Sino que por el contrario Sus hermanos tuvieron Envidia de él Y terminaron aborreciéndole Y a través De estos dos sueños Dios quería Animar a José Indicándole Que no importaran Las dificultades En su vida Él tenía un propósito Especial para José Es decir Si usted se da cuenta Dios puede dar sueños Como en este caso Con el único fin De animar a alguien Y el segundo En segundo lugar Dios sabiendo De antemano Lo que le iba a suceder A José Porque Dios Sabe por anticipado Dios conoce el futuro Si o no Entonces él conociendo El futuro De lo que iba a pasar Con José Que iba a ser vendido Como esclavo Por sus hermanos De que iba a ser Acusado injustamente Por la mujer De Potifar Y que iba a pasar Varios años Ahí en la cárcel Le dio estos sueños De antemano A fin de animarle En estos momentos difíciles Que él iba a atravesar ¿Saben cuál fue el error? El error fue de José El comentar los sueños A sus hermanos ¿Por qué? Porque al parecer Lo hizo con cierto orgullo Eso es el punto Es que yo no lo quise hacer Pero el orgullo Se te notaba en lenguas Eso es lo que pasó Entonces cuando Él ve la reacción Negativa de sus hermanos Cuando les contó El primer sueño José pues Debió haber guardado Silencio En cuanto al segundo sueño Pero él no aprendió Del primer error No Sino que nuevamente Les cuenta el segundo sueño Podemos ver Que el orgullo Dominaba su corazón Y su mente Lo que no le permitió Actuar con la debida Prudencia Cuando tú Recibes una lección De parte de Dios Cuando Dios te enseña algo Recibelo Aprendelo Y guárdalo En tu corazón En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Tenemos que cuidarnos Hermanos Los sueños Tuvieron el propósito De bendecir De bendecir A José Sin embargo Satanás Siempre mete Su cuchara Donde no lo invitan Y que hizo Hizo Que la gracia De Dios Pareciera Como que Había Algo En contra De sus hermanos A fin de que José Se burlara De los otros Como hemos notado El propósito principal De Dios Era animarle A José Sin embargo Dios sabiendo Todas las cosas De antemano Y sabiendo Que Dios Perdón Que José Iba a contar A sus hermanos Los sueños Porque Dios Sabía o no Sabía Claro Él sabía Que José Iba a contar A sus hermanos De los sueños Él tuvo un propósito Secundario En cuanto a los demás Hijos de Jacob Ellos odiaban A José Pero por medio De estos dos sueños Dios Quería de alguna manera Humillar A sus hermanos Quería hacerles ver Que la persona A quien ellos Se odiaban Dios Lo había escogido Para hacer Grandes Cosas José Es una Imagen Un símbolo Un cuadro De Jesucristo Cuando Cuando Este Cristo Vino a este mundo La gente Lo odiaba Pero a pesar De todo el odio Que le tenían Dios Cumplió Sus propósitos En este mundo Fíjense Quisiera ir rápidamente 1 Corintios 1 26 al 28 Dice Pues mirad hermanos Vuestra vocación Que no sois muchos Sabios según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Sino que lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar A lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer Lo que es Eso es lo que Ha hecho el Señor Es lo que Vemos en la vida De José Que no siendo Perfecto Que siendo Un mentiroso Un chismoso Que siendo Un orgulloso Dios lo escogió Para poder glorificar Su nombre Y eso mismo Y eso mismo Pasa con nosotros En el sentido De que De donde Dios Nos sacó No nos llamó Porque éramos buenos Porque éramos malos Es que Dios Nos llamó Es la razón Por la que necesitamos Un salvador Los hermanos de José Ellos no estaban Viviendo del todo bien Y cuando alguien No está viviendo Del todo bien Entonces es difícil Que su mente Pueda comprender Los propósitos De Dios Y cuando alguien Le ve En lugar de poder Orar Para que Dios Cumpla sus propósitos En esa persona Se pone de envidioso Ah a poco si Como Dios lo va a escoger Y porque Dios lo va a hacer Y esto y aquello Y lo otro No hermanos Eso sucede Cuando uno No es espiritual No vas a llegar A comprender Las promesas Que Dios Había dado En este caso Los hermanos No eran espirituales De hecho Y por lo tanto No podían comprender Las promesas Que Dios Había dado A Abraham Las promesas Que indicaban Que ellos Eran Parte del plan Eterno De Dios Para bendecir A las naciones Porque ellos No comprendían Los hermanos De José No entendían El plan De Dios Porque eran Unos carnales Vivían como Mundanos Sin interesarse En los planes Y en los propósitos De Dios El escuchar Los sueños De José Si ellos Hubieran sido Espirituales Hubieran dicho Ah Aquí se va a cumplir El plan De Dios Es decir Y en lugar De ir en contra Del propósito De Dios Yo voy Y me pego A ese propósito Que Dios Tiene Muy aparte De la imprudencia De José De contarle Los sueños Sus hermanos Debieron haber Aprovechado Esos sueños Para reflexionar Sobre los planes Y los propósitos Y los propósitos De Dios Para toda La familia De Jacob Porque ellos Debieron haber Entendido Que de ellos Se iba a levantar Esa nación Santa De ellos Se iba a levantar Ese país Llamado Israel Que dice Que son como La niña De los ojos Del Señor Si tan solamente Ellos hubieran Tomado en serio Es los sueños Ellos podrían Haber meditado En el futuro De su familia Y esa reflexión Les hubiera conducido A que No al orgullo No al enojo No a la ira Si no lo hubiera Conducido Al arrepentimiento Porque es lo que Produce hermanos Cuando uno entiende Los propósitos De Dios Señor Perdóname Porque yo no Entendía estas cosas Pero ahora Comprendo Y tengo que Arrepentirme De ello Lamentablemente Ellos no hicieron Caso Ellos se dejaron Engañar por Satanás Y permitieron Que el orgullo Permitieron Que la envidia Surgiera Y en lugar De poder Unirse al propósito De Dios Ellos Se usaron A sí mismos Para hacer tropiezo De ellos mismos Se escandalizaron Ante los sueños De José En lugar de escuchar La voz de Dios A través de ellos El sueño indicaba Que el propósito De Dios Era que José Reinara sobre sus hermanos Pero ellos No se quisieron Someter a la voluntad Y al propósito De Dios Siempre va a haber Gente así Hermanos ¿Por qué Él sí? ¿Y por qué Yo no? Dios Sabrá por qué Pero es que Yo soy más preparado Y yo estoy En el seminario Y yo esto Y yo aquello Y yo tengo Tanto tiempo Y no sé qué Y que no sé cuánto Y por qué Él toca Él está en el Ministerio de la Alabanza Y yo que tengo Más experiencia A Dios No le importa eso Él es soberano ¿Cuántos saben Que Dios es soberano? Y Él hará las cosas Como Él quiere Lo que pasa Que ellos no se quisieron Someter a la voluntad Y al propósito De Dios Mi pregunta es ¿Tú te quieres Someter a la voluntad Y al propósito De Dios? Aunque tú Tengas que servir A otro Que Dios escogió Para que pueda Sacar adelante Sus propósitos El asunto Es que muchas veces Surgen Los celos Que no deben haber Surgen las envidias Surgen las contiendas Del corazón No, no ¿Para qué yo voy? Cuando eso sucede Tienes que ver Qué cosa hay en tu corazón No es en el otro Es en el tuyo Que tienes que examinarte En la reacción De los hermanos Aquí en el versículo 8 Tenemos un cuadro De la reacción Del mundo Al reinado de Cristo Ellos no querían Ellos se levantaron En contra del Señor Nosotros sabemos Por lo que hemos venido Estudiando Que Jacob había tenido Unas tremendas experiencias Con Dios Y esas experiencias Le sirvieron Para poder Recalcar que Él era el heredero De las promesas De Abraham Lamentablemente Aquí hay algo triste Porque Jacob también Podemos ver Que él Se descuidó En cómo formó A sus hijos Él no los instruyó Apropiadamente Al parecer A pesar de haber tenido Unas experiencias Maravillosas Con Dios Se olvidó Se olvidó De los planes Y los propósitos De Dios Y simplemente Vivió Como el resto De la tierra De Canaán Los sueños De José Debieron haber servido Para poder levantarle De letargo espiritual Y podríamos decir Que en parte Lo hicieron Cuando dice Ahí en el versículo 11 Que Jacob Meditaba en esto Pero no leemos Mis amados hermanos En ninguna parte Que su reflexión Fue muy profunda Porque él mismo Dudó Que el sueño Podría cumplirse Ahí en el versículo 10 Si tomamos la palabra Tu madre Como en referencia A Raquel Podría que Podría decir Que Jacob Estaba diciendo Si tu madre Está muerta ¿Cómo es posible Que este sueño Fuera a cumplirse? ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Tú dices Que tu sueño Viste el sol Y la luna Y 11 estrellas El sol Representaba a él La luna Evidentemente su madre 11 estrellas Sus hermanos Si tu madre Ya está muerta ¿Cómo es posible? O sea No te creo Es lo que estaba diciendo Poco después Cuando escuché De la supuesta Muerta de José Más adelante Lo vamos a ver Él lo creyó Y él no puso Su confianza en Dios A pesar de lo que Dios Se había manifestado A él No llegó a entender Que detrás De la predilección Por José Había un plan Que estaba muy por encima De lo que él pensaba Un plan divino De hacer De José José el salvador El salvador Del pueblo de Israel Así como Cristo es el salvador De ese pueblo redimido José también es la imagen De él Su carnalidad Fíjense bien nuevamente Su carnalidad No le permitió Aprovechar bien Los sueños Que José Tuvo Una vez más Por culpa De la carne Si hermanos Satanás Logró anular A corto plazo El propósito De la gracia De Dios Al revelar A José Los dos sueños Proféticos Las palabras De Jacob Lo que están mostrando Es incredulidad En cuanto a Que el sueño Será que Dios Te dio Ese sueño No será Que te hicieron mal Los taquitos Que comiste esa noche Bueno aquí me ha pasado Algunos Incrédulos E incrédulas Oramos para que no haya Incrédulos Pero eventualmente Por ahí aparecen Es triste hermanos Considerando que Jacob Era alguien A quien Dios Le había hablado Muchas veces en sueños ¿Se acuerdan? Cuando estaba huyendo Jacob Estaba acostado ahí Y tuvo un sueño ¿Si? ¿Recuerdan o no? ¿Lo hemos visto? Como Dios Ya no le hablaba Jacob Tomó en serio No, perdón No lo tomó en serio La revelación Que tuvo su hijo José Aquí hay algo importante Que nosotros debemos notar Cuando Dios nos habla Hermanos La estrategia de Satanás Siempre va a ser Sembrar dudas Respecto a La confiabilidad De la palabra De Dios Y eso es lo que Pretende hacer aquí Por medio de Jacob Todo lo que Dios Hace Lo hace Con un buen En propósito Lo que Satanás Procura hacer Es convertir esa gracia Ese don de Dios En un pie de tropiezo Para nosotros Por eso que debemos Tener cuidado El mayor ejemplo De eso Es el mismo evangelio Y la muerte de Cristo En la cruz Cuando Cuanto necesitamos Hermanos De esa sabiduría De esa sabiduría Entonces De Dios Para poder recibir Para poder interpretar Bien la gracia de Dios Y no permitir Por ningún motivo Que Satanás Nos quite La bendición De un regalo Tan extraordinario Que Dios nos da La historia Continúa Y es Ese intento De querer matar A José Por parte De sus hermanos Hermanos Que tremendo Cuando el corazón Se llena No de Dios Sino Se llena De carnalidad Se llena De envidia Se llena De mentiras Se llena De engaño Se llena De chismes Se llena De incredulidad Y eso ocurre También El día de hoy Cuando la envidia Se apodera Del corazón De las personas Hay que tener cuidado Lo que estamos leyendo Pareciera que Acaba de ocurrir Si usted Si nos damos la vuelta Vamos a ver Rápidamente Que lo mismo Está pasando En nuestro alrededor Versículo 12 Quisiera que le Llegamos hasta el 17 Dice Después fueron sus hermanos A apacentar las ovejas De su padre En Siquem Y dijo Israel A José Tus hermanos Apacientan las ovejas En Siquem Ven Y te enviaré A ellos Y él respondió Heme aquí Israel le dijo Ve ahora Mira como están Tus hermanos Y como están Las ovejas Y tráeme La respuesta Y lo envió Del valle de Hebrón Y llegó a Siquem Y lo halló Un hombre Andando Él errante Por el campo Y le preguntó A aquel hombre Diciendo Que buscas José respondió Busco a mis hermanos Te ruego que me muestres Donde están Apacentando Aquel hombre Respondió Ya se han ido De aquí Y yo les oí Decir Vamos a Dotán Entonces José Fue tras De sus hermanos Y los halló En Dotán Esta parte Comienza cuando Los hermanos De José Se fueron A apacentar Las ovejas A la región De Siquem Y uno pensaría Que se trataba De los mismos hermanos Mencionados En el versículo 2 Sin embargo Evidentemente Rubén y Judá Ahora estaban incluidos Entre estos hermanos Lo vamos a ver Más adelante Es interesante Que a donde fueron Por que Porque justamente Y en Siquem Fue donde ocurrió La masacre De todos los varones De la ciudad Recuerdan eso Ya lo vimos En el capítulo 34 Ahora por que se fueron Si había un riesgo En retornar a esa región Ellos regresaron Evidentemente Porque sabían Que los pastos De ahí eran buenos Por alguna razón José no fue con ellos Quizá fue porque Jacob No quería separarse De él O porque sabía De ese odio Que tenían sus hermanos No sabemos la razón De todos modos Llegó un día Jacob llama a José Y le dice ¿Sabes qué? Ve a ver a tus hermanos Que están allá pasteando No sabemos que cosa hay No tengo noticias de él No había Whatsapp No había Facebook Para que mande un inbox No había smartphone Entonces la única forma Era de ir No como ahora No este Le mandan a la tienda Ay Hasta la esquina Voy a ir a comprar Aquí Caminó 20 kilómetros Hasta Siquen Y de ahí 20 kilómetros más Porque no estaban ahí Estaban en Datán Y estaba solo No era 50 metros Ahí en la esquina Algunos la tienda Tienen a 20 metros Todavía Más cerca todavía Y aún así Los hijos ¿A poco yo? ¿Y por qué? ¿Por qué no le mandas un mensaje Que te traiga las cosas para acá? Fíjense que José Estuvo dispuesto A ir A ver a sus hermanos A pesar que sabía Que había una mala relación A pesar de la hostilidad Con la cual probablemente Lo iban a recibir Como vemos José es un tipo de Cristo Cristo antes de venir A este mundo Sabía que la gente Le iba a dar la espalda Sabía que lo iban a perseguir Sabía que le iban a decir Hijo de Belzebú Sabía que lo iban A maltratar ¿Por qué? Porque un día Se acuerdan Cuando estaban platicando Le dijeron Nosotros sabemos Quien es nuestro padre Pero tu padre Quien sabe Quien sea Estaban diciendo Eres un bastardo O sea Todo eso Jesús lo sabía Sin embargo A pesar de eso Jesucristo Vino a este mundo A pesar de Y eso es lo que podemos ver En este José como tipo De Jesucristo Que José fue obediente Jesús fue obediente Y no solamente obediente Sino obediente Hasta llegar A una muerte Y muerte de cruz A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Y el encargo Del padre Fue doble Mira como están Tus hermanos Tal vez estaba Preocupado Por el riesgo Que corrían En esa ciudad Pero no solamente Le dijo Ellos Mira por tus hermanos No, mira como están Las ovejas Tal vez estaba Preocupado Por la condición De las ovejas No sabemos Exactamente Que quería decir Con eso Tal vez había Preocupación Si los animales Estaban bien O pasaba algo Ahora ¿Por qué Jacob Perdón Envía a José Vestido tan elegantemente Con la túnica Esa es una tremenda Ingenuidad Porque él sabía Que sus hermanos Le tenían envidia Él debió haber sido Más sabio Entendiendo que su hijo José Corría el peligro A mano de sus hermanos Sin embargo Esa falta De su sabiduría Por su parte Fue usado En los planes de Dios ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos Escúcheme bien A Dios no le importa Mucho tu sabiduría Dios cumplirá sus propósitos Aún Sin ella No Que yo no vengo Y que yo no me voy Que no sé qué ¿Sabes qué? Sin ti o contigo Dios cumplirá sus propósitos Eso tenemos que entenderlo Hermanos Tenemos que comprender Porque si no entendemos Esas cosas Entonces Muchas veces No vamos a creer Los tan importantes Yo no voy Porque no sé ¿Y eso qué? Seguro Dios va a estar llorando Regresa por favor No Cristo ya hizo todo Lo que tenía que hacer Cuando alguien te dice Mira ven a Cristo Él te está esperando Con los brazos abiertos Que esto y que el otro Te está contando cuentos No es así Cristo está en su trono De gloria Nosotros tenemos Que acercarnos Porque necesitamos de Él Necesitamos de su gracia Necesitamos de su perdón Necesitamos de su misericordia Necesitamos que nuestros pecados Sean lavados Sean lavados En la única sangre Que puede limpiarlos Por completo Él lo está rogando ya Vino como siervo A este mundo Pero ahora Está sentado A la diestra Del Padre Recibiendo toda honra Y toda gloria Finalizo con esta parte Versículo 18 Hasta el 20 Cuando ellos lo vieron Hablamos de sus hermanos De lejos Antes que llegar Acerca de ellos Conspiraron contra Él Para matarle Y dijeron el uno al otro He aquí Viene el soñador Ahora pues Venid y matémosle Y echémosle En una cisterna Y diremos Alguna mala bestia Lo devoró Y veremos Que será De sus sueños Es decir Y veremos A ver Si se cumplen sus sueños Como Él dijo Al llegar a Dotán Sus hermanos Pues lo vieron de lejos Y dice que conspiraron De inmediato Para matarlo La conversación registrada En estos versículos Que hemos leído Nos revela hermanos Cuán grande Era el odio Que había en el corazón Cuantos Los sentimientos De celos La envidia Que albergaban En contra de Él Y eso demuestra Que el deseo De matar a José No fue una reacción Inmediata Sino fue producto De algo Que José Había dicho Con anticipación Fue Que cosa El odio Fue el resentimiento Que donde estaba Estaba en sus corazones Lo único que estaban buscando Era la oportunidad Para poder Demostrarlo Y ellos con sangre fría Ellos decidieron Matar a su hermano Fíjense hasta donde llega La maldad humana Era un odio irracional Como es posible Que quieran matar A su propio hermano Pero eso ocurrió Fíjense En esos tiempos Simplemente Por la envidia Producida por unos sueños Todos los hermanos Querían deshacer a José Ellos no podían Soportar La idea De poder Ser Menos que José No podemos ser menos Prefiero matarte Antes que rendirme Como tu súbito Estos eran los hijos De José Por naturaleza Estos eran los hijos De José Con esa vieja naturaleza Antes de ser transformados Cuanto tenía que obrar La gracia de Dios En ellos Que eras tú Antes de que la gracia de Dios Obrara en ti Nosotros nos arrepentimos Cuando nos Cuando Fuimos salvos Pero déjame decirte Que la vida constante De un verdadero creyente Es una vida De arrepentimiento Permanente Si tú has dejado De arrepentirte Tienes que tener cuidado Nuestra vida Permanentemente Necesitamos Arrepentirnos 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 Y en esto Vemos el paralelo Con la manera En que los judíos Trataron a Cristo ¿Por qué lo mataron? Porque no querían Que Jesucristo Reinara sobre ellos ¿Sí o no? Esa fue la razón Ellos preferían Ser súbditos de Roma Antes que ser Siervos de Cristo Todo esto Fue anticipado En la parábola De los labradores malvados La palabra de ellos Indica Que lo que más Provocaba el odio Fueron los sueños Que José había tenido Y aquí Ahí viene el soñador Y el texto hebreo Dice Viene el maestro De sueños Es decir Una forma burlona Se estaban expresando De él Y decidieron hacer Tres cosas Matarlo Echarlo en la cisterna Y engañar a su padre Diciendo que una bestia Lo había devorado Su propósito Era hacer Que los sueños De José Quedaran en nada A los hijos De Jacob No parecía Importarles O parecía Importarles poco El sufrimiento De su padre ¿Sabes qué? Una de las principales Características Del pecado Es el egoísmo Y es lo que había acá Pero ellos estaban Olvidando De algo muy importante Los sueños de Dios No Los destruye El hombre Dios cumplirá Sus propósitos En ti Y el Satanás Ni el infierno Podrán levantarse Para poder impedirlo Si Dios te ha dicho Te he perdonado Dios lo está diciendo En serio Si Dios te ha dicho Te he salvado Y eres mi hijo Lo está diciendo En serio Tienes que confiar En él Pero no es para que tú Un día sí Y otro día no Si no es para que puedas Poner tu confianza Plenamente En el Señor Los celos Y la envidia Son responsables De muchas tragedias En nuestra sociedad Y lo vemos El día a día Es evidente hermanos Que en estos siglos Que han pasado Ha habido muchos progresos Ha habido enormes avances En el conocimiento De la personalidad Las investigaciones Sobre los trastornos Pero nada de eso Ha podido controlar Esas pasiones Que surgen Cuando hay celos Cuando hay egoísmos Cuando hay envidias Pero tú Amado hermano Recuerda Eres una nueva criatura En Cristo Jesús Las cosas viejas pasaron He aquí Todas Son hechas nuevas Amén Amén Gracias.